Vamos a continuar con lo que dejamos en Loomis que es continuar las mezclas de los esquemas entonces nos quedamos en esa parte donde estábamos mezclando la influencia de un color en todos por ahí se me quedó mi mi cuchillo de mezcla por ahí pueden compartir el video en sus redes sociales y pueden seguir creciendo el canal y la página pero bueno ya les puse el cuchillo de mezcla pero felizmente tengo otro acá estamos un poco constipados estoy un poco constipado porque está cambiando el clima está haciendo un poco de frío sin embargo no está haciendo tanto frío entonces vamos a hacer el violeta entonces la idea es poner el violeta en cada color lo pongo acá y automáticamente me va a empezar a a contrarrestar el amarillo de una manera lo ensucia pero a la vez lo agrisa y lo va haciendo más bonito este morado es muy agradable ese violeta es muy agradable para mezclas ahora mismo un poquito en el rojo ligeramente nos va cambiando el color del rojo todo este tipo de experimentos tiene que ir haciendo este no se lo ha dado Lumis aquí el rojo se empieza a oscurecer un poco de lo original que es voy a necesitar una pizca para el azul que no lo va a cambiar mucho porque este es fuerte voy a necesitar darle un poco más un poco más de este no realmente regular porque mi mora ahí ya lo veo que cambio por ahí ustedes no lo pueden ver en la cámara pero yo veo que ya lo cambio lo enfenció y ahora lo hace más azul lo mismo este morado el morado se queda con el violeta y ya lo ponemos en el verde y vas a ver como cambia rápidamente por ahí si le pongo un poquitín más muy bonito estos son los talos son colores difíciles de cambiar yo les estoy mostrando este ejercicio justamente para que lo hagan no solamente para que lo vean lo traten en su siguiente pintura o como un ejercicio de agarrar un color y darle influencia a todos los colores que tienes en la paleta esa es una de las maneras por ahí hay otra que se llama los gamuts que lo explica un poco James Gurney pero yo no entiendo muy bien eso de los gamuts hay que hacer una cierta una cierta figura en el círculo cromático y empezar a mezclar ciertos colores y aparte no me gusta el resultado este de Lumis me parece un poco mejor sin llegar a la pintura que sea mucha ilustración porque él ya está trabajando mucho con influencias de color y esto me refiero a James Gurney se ven como ilustraciones en la pintura tiene que haber de todas maneras una tendencia a los colores reales a pesar que usemos colores fantásticos pues aquí voy a poner el amarillo este es el los seis del violeta ya nos fijamos este amarillo tiene esa tendencia ya empezando a yéndose a un ocre aquí tú puedes ver que ya le puse más violeta y ya se vuelve casi marrón pero cuando se lo pones ligeramente este color y esos son los colores con los que tú quieres pintar tú no quieres pintar con colores puros quieres pintar con estos colores al que terminamos esta sesión vamos a pintar una manzana tengo una manzana plástica que la tengo no importa ¿no? pero la vamos a tratar de pintar al menos es de observación amarillo el siguiente es rojo entonces este sería nuestro rojo en la versión de violetas por ahí tienes que lavar bien el pincel eso sí cuando hagas este tipo de mezclas tienes que tener muy bueno un aguarrás o un tramentina o mineral spirit lo que uses estás aquí casi limpio ¿no? no te va a crear mezclas sucias ya pienso comprarme un un esto para pinceles y una vaina para el aguarrás un poco más sofisticado porque lo que tengo es muy me ensucia mucho difícil de limpiar el siguiente va a ser el azul el azul ya vimos que con el morado se vuelve más azul ¿no? ¿te das cuenta? se oscurece de alguna manera pero se va haciendo más azul pierde esa pierde esa especie de de verde que tiene el talo y lo va haciendo más azul lo más agradable ya casi ponemos el el violeta puro sería este echar un poquito más porque lo vamos a necesitar para la mezcla este ya sería el puro como viene del tubo entonces por ejemplo si yo voy a elegir quiero pintar esta manzana de acá eventualmente vamos a pintar esta tiende a lo verde ¿no? entonces yo voy a querer usar una donde vea ese verde que lo puedo lograr quizás el los seis con verde sea lo más apropiado ¿no? porque vamos a poner verde en todos entonces por ahí el esquema de esa paleta me conviene usar el verde muchos pintores empezaron a hacer eso de de crear armonías y de crear ciertas limitaciones de la paleta porque lo que pasa con la pintura que empezó a complicarse bastante con la aparición de muchos pigmentos ¿no? antes los pintores tenían unos cuantos pigmentos estaba leyendo que Vermeer llegó a tener como hasta 17 máximo se encontraban en sus pinturas ¿no? 17 para hoy es un chiste hay cientos y cientos de pigmentos acá sería el verde entonces ya lo que empezaron a hacer los los pintores es buscar ciertos pigmentos que le den las mezclas más o más más como se llama más cercana al espectro y también que sirvan ¿no? entonces empezaron ya también a simplificar su paleta y ya con la venida de la ilustración el color se empieza a usar también más imaginativo ¿no? parte de eso creo tiene tiene que ver el expresionismo donde empieza a usarse el color libremente pero siempre se ha usado artísticamente ¿no? puedes ver en diferentes movimientos de arte si no me abuche en el rococo fragonar no realmente son no tiempos no realmente son este muy reales ¿no? este ya sería el naranja y este naranja tiene un poco de es más ocre ¿no? parece un siena natural por ahí no tan transparente como el siena natural pero por ahí se lee como una especie de siena ¿no? este es más ocre este de aquí es más bueno esos serían los colores que uno logra al mezclar el violeta en el amarillo en el rojo en el azul en el violeta mismo en el verde y en el naranja ¿no? se altera ligeramente diferentes estos cada grupo ahora esto es con el verde que se creo va a ser el que nos va a servir más cuando hagamos cuando queremos pintar esta manzana porque la manzana contiene más verde ¿no? no sé si la puedo pintar ¿no? esto puedes intentar estos esquemas como digo como un ejemplo Loomis ¿no? agarrar un un retrato y hacer con simplemente esos seis colores primarios y secundarios influenciados con un color más intenso intentar un retrato por ahí vamos a hacer en la serie de retratos que estoy haciendo vamos a usar este esquema de Loomis lo voy a llamar así esquema de Loomis porque creo que es el el que lo enseña entonces vamos a hacer lo mismo pero ahora con el verde el verde el verde es el influenciador el que va a influenciar el amarillo puro el rojo el azul el naranja el verde ¿no? y el violeta ahora el que va a influenciar a todos es el verde ¿no? entonces un poquito de verde le ponemos el amarillo y obviamente nos va a dar un amarillo verdoso ¿no? ese verde casi el verde talo creo que es el que te venden aquí es ese básicamente esa mezcla creo que es el talo con el amarillo py3 no sé si ese es el amarillo pero o sería un cadmio también ¿no? pero fíjate que es diferente a este o a este es es un verde diferente ya para hacerlo poco a poco podemos hacerlo ponerlo en su resto respectivo ¿no? ¿qué tal es? para pintarlo necesitas muchos colores unos cuantos te ayudan antes de este amarillo sería un amarillo verdoso ¿no? entonces creo que esta posiblemente estos van a ser los seis colores que vamos a a usar para pintar esa manzana de nuevo ahora el rojo con una pizca de rojo perdón con el rojo con una pizca de verde como el verde es potente lo va a cambiar rápido necesito un poco más de color pero suficiente para esos cuadrados ¿no? me da un un rojo con una especie de alizarina uno lo ve más o menos ¿por qué? porque la alizarina es desaturada ¿para qué tengo que estar haciendo todas estas cosas? bueno que si quieres entender el color bien tienes que hacer todas estas cosas ¿no? yo he hecho un montón de gráficas para entender bien el color y eso que todavía voy a hacer unas nuevas ¿no? estoy y estoy afianzando mi paleta de colores y lo que estoy y ahora lo que voy a hacer es empezar a testear o empezar a probar qué pasa entre las mezclas ¿no? qué pasa con un color le pongo negro le pongo blanco le pongo un tierra le pongo marrón un complementario uso triadas y una serie de ejercicios que me gusta hacer ahora ese azul le meto un poquito de verde ¿no? cada color es influenciado por eso aquí se cambia rápidamente porque el verde es como digo no tan potente como el azul talo ¿no? me da ahí mismo este color te lo venden en tubo te lo venden Winsor & Newton te lo venden como talo turquesa es una mezcla entre el talo azul y el talo verde ¿no? yo lo tengo a mí me lo recomendó una pintora cuando tomé su clase a él le gustaba ese color el talo turquesa en vez de como sustituto como un talo pero es muy es muy es igualito fuerte ¿no? entonces ya yo a ver preferí un turquesa que es un poquito más clarito pero este sería el azul ¿ves cómo cambia a verde? si lo quiero probar con blanco tú vas a ver que me da un turquesa más clarito es un es un color muy atractivo tener muchos pintores lo tienen otros ¿no? es básicamente un azul verde ¿no? un verde azulado o un azul verdoso sigue siendo transparente porque los dos son talos ¿no? y ahora este pequeño verde otra vez un poco de verde en el ¿cómo se llama? en el en el violeta lo tiende a neutralizar y por ahí lo hace una especie de un verde azul medio desaturado ¿no? puede que tiene para negro pero no realmente tienes que probarlo con el blanco ahorita yo no voy a hacer eso el ejercicio no consiste en eso lo limpia acá limpiar bien 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 los los de ese color entonces este sería el violeta con un poco de verde ¿no? igualito siguen siendo colores transparentes por ahí tu paleta tiene que tener ciertos colores que son transparentes y ciertos que son opacos y semi transparentes eso depende de la manera en que tú pintes ¿no? qué colores quieres que sean transparentes y cuáles sean opacos si esto le pongo una pizca de blanco vas a ver que me crea un gris como dije un gris colorido ¿eh? si te das cuenta uno que lo puedes usar bastante parece un viridian porque el viridian a veces depende de la marca tiende a si es viridiano o viridian como se dice en inglés si es original tiende a grisarse bastante si es limitación de un viridian no realmente es el verdadero ¿no? aquí ya va el verde este verde talo talo versión amarilla porque tienes dos la versión azul es más frío y el amarillo es el más se asemeja más esa es la esmeralda ¿no? entonces ahí estaría ese el verde puro y ya por último el verde influenciado por el naranja ¿no? ya vamos terminando el ejercicio de Luis de color le voy a sacar el otro libro de de famous art school que es de hecho por que lo escribió Rockwell Norman Rockwell el ilustrador famoso que era justamente amigo de Loomis y amigo de bastantes ilustradores ¿no? escribe ese libro y usa muchos artistas para explicar muchos conceptos de una manera muy práctica en su curso ese de de arte entonces ahí voy a usar ese libro una vez que terminemos Loomis voy a usar ese libro para ver las cosas que nos dice de color también son capítulos muy cortos pero te dice cómo mezclar ¿no? de la manera ¿no? de un pintor de los años 50 obviamente te puede decir cómo mezclar de hacer las cosas pero ya tú tienes que aplicarlo por mucho mucho muchas veces ¿no? bueno acá está el naranja con una pizca de verde entonces yo veo yo voy a ver la manzana que quiero pintar que es eternamente casi verde ¿no? como dije es de plástico es una imitación entonces vamos a ver los tonos que más o menos tiene ese verde más o menos va a tener que usar ¿no? y de ahí hay un poco de un celeste desaturado aquí y al pintar la sombra ¿no? no va a ser mucho problema voy a ponerle un fondo medio en un plano de este color crema para de repente usar este color o un poquito más de rojo ya si estos son los colores que usamos ya los puedes este ver que mezclas se van creando entre este y este y te va a sorprender los tipos de colores ahora lo vamos a una vez que elijamos cual paleta queremos vas a ver o vamos a ver que tipo de mezcla nos producen estos colores si elegimos esta del verde o puede ser esta del azul cualquiera de ellas debe darte más o menos una yo diría más esta ¿no? porque contiene el color casi ya el que necesitamos ¿no? un ejercicio rapidito del natural no sé si sepan del pintor Jerome Jean León Jerome ¿no? que es conocido ahora porque él ayudó a hacer las láminas Vargué pero él le decía a sus estudiantes que lo importante es el dibujo la forma pero en cuanto concierne al color lo importante era la la luz y la impresión del color entonces les recomendaba que todos los días diario hicieras un boceto de color bocetaras algo de un pedazo de la naturaleza ¿no? obviamente de lo que estás viendo por ahí se te puede hacer una pequeña práctica ¿no? hay pintores que hacen un boceto al día pintan algo al día en óleo ¿no? tiene que ser del natural no tiene que ser de una foto entonces tú de una manera si quisieras hacer ese ejercicio lo hago por 30 días ¿no? hago una pintura al día y uso nada más estos pigmentos primarios y secundarios vas a ver que en un mes vas a manejar muy bien en esa paleta este es en el nivel que estés es cuestión de repetición dibujar objetos sencillos ¿no? vamos a hacer uno solo nomás pero ya para para ver cómo se aplica este ya es el último verde perdón este ha sido amarillo violeta rojo verde y este es un naranja ¿no? naranja va a ser el puro entonces todo le vamos a poner naranja a todo ¿no? de todas maneras retornemos a echar un poquito de distancia ¿no está? y vamos a necesitar regular una vez que mezclemos los colores que vamos a hacer ¿qué tal? fabi ¿no? yo tengo eso 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 pues ahora otra vez ¿no? agarro el amarillo voy a limpiar bien el cuchillo un poco de rojo entonces eso recomendaba a los estudiantes ¿no? que todos los días pintaran un pequeño boceto del natural ¿no? para aprender el color lo que pasa es que los impresionistas justamente entra un teórico se llama Chevrol y hay otro y hay otro no me acuerdo el nombre y empieza a aprender más sobre el color ¿no? entonces los impresionistas los academistas desde 1900 empiezan a aprender no el color como símbolo o como propiedad del objeto sino como propiedad de las cosas que llegan al ojo es algo ligeramente un poco difícil de entender ¿no? porque nosotros cuando vemos una una manzana nosotros decimos ok es verde claro y se acabó era más o menos como pintaban los antiguos maestros le asignaban el color a la forma cuando entra ya la teoría de Chevrolet entre los nuevos descubrimientos del color de ahí abarca el impresionismo el academismo francés también y los nuevos pigmentos que se crean este se empieza a entender el color no solamente como forma pero como una impresión en la retina ¿ves? entonces cuando va a impresionar a la retina va a tener más colores por eso tú ves la pintura no solamente por el cambio de pigmentos a la vez ¿no? los cambios de pigmentos la idea del color como impresión los colores que se empiezan a descubrir y se empiezan a inventar entonces que expande la paleta del pintor y se hace más colores tú ves a Sargent Sorolla enteramente academistas pero que se vuelven al impresionismo ¿no? la escuela de Boston por ahí les voy a enseñar un poquito en el libro de James Gurney la diferencia que hay de cambio de lo que es el color ¿no? y ese libro de James Gurney lo pueden encontrar ustedes está traducido en español entonces y ahora el naranja que es puro lo voy a poner en un tercio o un poquito en el amarillo en el amarillo ya se empieza a semejar más o menos a eso pero voy a darnos un diferente color de los que hemos logrado acá un poco de naranja en el rojo como este como el naranja es opaco y es el cadmio es muy fuerte rapidísimo me lo cambia este con acridona con naranja rápidamente parece un cambio claro cambio rojo claro este rojo con el cobalto igualito me lo hace automáticamente es verde ¿no? tirando para el un azul totalmente lo la desatura un poco más de naranja entonces le voy a sacar ahorita ese libro donde uno va a ver la diferencia de la pintura para eso tendrías que meterte a leer un poco de la teoría de de Chevrolet para entender ¿no? porque eso ya lo sabían los impresionistas hay cosas que se pierden y hay que volverlas a estudiar porque ahora la teoría que está más fuerte es la de Mansell pero es una teoría de por medio de grises ¿no? o sea hay pintores que siguen la teoría de Mansell al pie de la letra a menos me gusta la que va al espectro que es más del color manteniendo la idea impresionista y a partir de ahí obviamente tus observaciones y tu propio tu propio este tu propia estética ¿no? pero por ejemplo este morado que no es tan fuerte me lo transforma demasiado en arana quiero que se siga leyendo morado pero al menos desaturado esta pizca de naranja en el verde lo va cambiar igual ya nos lo hace bien clarito y el naranja se mantiene para eso tienes que ver pinturas pinturas las diferentes épocas como el color se va tratando como se va entendiendo y bueno eso te va a ser el mejor artista entonces empezamos con el amarillo que al añadir de naranja se volvió amarillo naranja obviamente parece un cambio oscuro cambio medio oscuro ¿por qué? porque es una mezcla de esta es una mezcla de de cambio amarillo con cambio naranja el cambio que te venden no sé si es una mezcla yo creo que es simplemente el amarillo que lo cocina en alta temperatura y le cambian la pigmentación del amarillo no estoy seguro no creo que es una mezcla de dos de dos cambios la verdad hay que averiguar qué es lo que sucede en los pigmentos en los cambios en los cambios si quieres entender ¿no? los cambios aparecen en la época del impresionismo y reemplazan mucho a los a los colores que eran más que eran vivos que el pintor tenía pero que eran muy tóxicos sin embargo el cambio también es tóxico pero no pues tan tóxico como era el vermellón y aún así ahora te están están regresando a venderte el vermellón creo en algunas casas de color el original ¿no? que es sumamente peligroso la gente quiere retornar al al rojo y qué sé yo pero el vermellón que era pues venenoso se reemplaza por los cambios el cambio rojo la única diferencia de los cadmios es que cuando empiezas a ponerle blanco empiezan a poder poner su potencia ¿por qué? porque son metales si no me equivoco entonces se van no mantienen su intensidad en las luces ya los colores modernos que es otro chiste ¿no? ahora ya no hay cambios no solamente es el cadmio antiguamente ese era como decía el vermellón que tenían los pintores antiguos que es una especie de rojo naranja o la lizarina qué sé yo ¿no? ya cuando se inventan los cadmios el cadmio era el el rojo ayer ¿no? todo el mundo quería el cadmio pero ya ahora con los nuevos pigmentos pues es el naftol el rojo naftol el rojo pirrol el rojo talo creo que también hay los conacridonas este ¿no? entonces tienes que probar qué tipo de rojo te gusta busca ahí en el internet ¿no? en youtube hay buena información entonces es el amarillo nuestro rojo nuestro azul ¿no? ya el morado realmente o el violeta cambia ya parece le podría meter más para que trate de llevarlo en un violeta pero prácticamente se hace un neutral ¿no? entonces ese sería nuestro violeta que ya se vuelve pues un marrón prácticamente en esta paleta no hay violetas ¿no? pero a la hora que uno va a estar empezando a mezclar estos con estos por ahí van a salir otros colores interesantes en cuanto a las mezclas usualmente eso es lo que se dice cuando tú quieres lograr un tono que ves en la naturaleza o quieres una foto o lo que sea quieres lograr un color ¿no? el estudiante de Bouguero que se llamaba Parthars Parthars o algo así él escribe un libro sobre lo que le enseñó Bouguero yo lo he leído partes lo he leído todo tengo que retornar ahora a leerlo a ver qué me dice sobre la pintura pero una de sus de sus de sus verdades o de sus consejos o qué sé yo yo le llamo joyas artísticas ¿no? desde su sabiduría él decía que un color tienes que mezclarlo con un tono de color mezclarlo con dos o tres tres colores máximo por ejemplo yo veo quiero mezclar este verde entonces yo tengo que mezclarlo con un verde un blanco y un poquito de amarillo y ya debe de agarrarme ese color si quiero mezclar este crema que veo acá de esto pues yo pienso no sé pues un siena un poco de blanco y un poco de azul para cortar la intensidad del siena ¿no? tres colores a veces dos colores si es un color fácil máximo él dice cuando ya llegas a un cuarto color tienes que hacerlo con más porque puede empezar a ensuciarse ¿no? eso te decía él que venía de la escuela de Muguerón que tenía colores muy limpios y qué sé yo pero tienes la escuela opuesta que se llama la escuela del lodo que viene de La Croix La Croix era un gran colorista y él decía ¿no? dame lodo lodo cuando uno dice lodo o un color en inglés se dice mad pero en cristiano se dice lodo creo es cuando empiezas a mezclar muchos colores y mira justamente esto de acá ¿no? ves que aquí he mezclado todos los colores que me faltaron y lo creo en un color sucio la mezcla de todos los colores dependiendo de la proporción de los colores que tengo pues ahorita es un verde a ver si se vuelve marrón pero es un color sucio entonces él decía dame el lodo o sea este sucio y te pinto la piel de Venus siempre y cuando yo pueda alrededor de esa Venus pintar otros colores eso que nos quería decir de La Croix que el color es relacional el color es relativo yo puedo tener un color bien sucio pero si tengo colores que lo ayudan puedo cambiarle cómo se siente el color porque el color es relativo y nuestra mente va a tratar de los colores que ve en ese cuadro tratar de crear los colores de la experiencia que tiene usualmente ¿no? al menos que sea crees algo pues que fuera de foco ¿no? le vas a pintar un cielo de color naranja pues no hay que ver entonces va lo contrario a lo que nos decía Parkhurst Parkhurst dice no hagas tantos colores ¿no? mezcla de tres máximo cuatro porque vas a empezar a crear este lodo feo sin embargo de La Croix nos dice que era un pintor mejor y era colorista que no hay problema creando ese lodo siempre y cuando tengas otros colores para soportarlo ¿no? entonces vas a uno vas al otro o puedes agarrar digamos el consejo de los dos ¿no? o sea por ahí trata de ser limpio en tus mezclas limpio en tu paleta trata de no pasarte de tres o cuatro colores ¿no? pero si ya llegas a tener lodo no hay problema porque es un gris ¿no? no lo pienses como un lodo como sucio sino como un color más entonces ¿qué hacen los pintores? muchos pintores agarran este lodo que yo estoy agarrando cuando ya le sobra pintura mezclan todos los colores y crean un gris y ese lo entuban porque ahora te venden te venden tubos vacíos ¿no? tú puedes conseguir yo no lo he conseguido todavía porque he estado rehusando tubos antiguos este por ejemplo este gris de acá es un gris frío lo creé con blanco y negro pero ahí tengo un gris cromático que fue lo que hice agarré tengo tanta pintura que la mezclo una sola y la metí en un solo tubo y me funciona como un gris cromático o un color neutral que lo puedo mezclar con cualquier otra mezcla cuando quiera agrizarlo es decir yo tengo este color que es limpio supongamos tengo este color y digo ok voy a pintar una naranja pero hay zonas en la naranja que está un poco sucio no es un color vibrante entonces si yo tuviera un gris cromático como este lo puedo empezar a agrizar y me empieza a ensuciar el color hay muchos pintores para no botar estos residuos de pintura hacen eso lo mezclan todo junto y lo entuban con esos tubos que te venden en un gris cromático que lo pueden usar en su paleta yo estoy probando recién eso nunca he hecho eso siempre he botado la pintura pero ya ahí tengo un tubito justamente es este ¿no? gris cromático ahí yo le pongo gris cromático pero yo uso un tubo viejo de este era un amarillo que prácticamente ya se estaba acabando le corto con una tijera y relleno la mezcla de pintura y lo vuelvo a cerrar lo vuelvo a cerrar con unos alicates y queda bien sellado y ya le pongo bueno un nombre para saber pero si tú ves el gris que tengo acá no es amarillo sino es verde es una mezcla de varios colores todo depende de la proporción porque a veces puedes crear un gris cromático que es medio este medio marrón o que se yo medio azulado todo depende de tu proporción el tema es que tienes que tener un buen pocotón de pintura para rellenar un tubo los tubos que te venden creo ahí que te venden que son nuevos uno los puede comprar son más delgaditos entonces por ahí te puede servir si no esta pintura pues empieza a borrarla empieza a agarrar las mezclas es lo que yo hago la mezclo y tengo este pedazo de vidrio que es de un cuadro esos cuadros que te venden de fotos y lo meto al refrigerador entonces voy almacenando esta pintura y cuando ya mezclo lo vuelvo a poner ahí en el refrigerador me tengo que cerciorar que no se ha puesto dura porque desde un tiempo se empieza a endurecer para afuera lo que va a pasar con la pintura cuando la dejas así en un refrigerador o cualquier lugar puede llegarte a crear una pequeña capita que cubre acá puedes tener tu tu pocotón de pintura puede ser un montón pero si tienes en ellos mezclados pigmentos que secan rápido como los marrones o los tierras va a influenciar un poco en la mezcla entonces empieza a crear una capa dura tú no quieres poner la pintura ahí porque va una vez que el óleo se pone duro ya no sirve no es como el acrílico igual se vuelve plástico no es como el gouache que lo puedes reconstituir con agua si se seca el acril el óleo se seca por oxidación no se seca porque el ambiente está está seco eso ayuda al proceso más rápido pero más que todo se oxida los pigmentos empiezan a reaccionar con el aceite y se empiezan a hacer duros entonces por más que lo tengas dentro del refrigerador se va a formar una pequeña capa dura si es que lo tienes mucho tiempo una semana o dos semanas no me acuerdo depende también de la cantidad de pintura entonces tú lo que quieres hacer es si ya tienes esto que es nuevo y lo vas a mezclar con esto tienes que sacar esa capa gruesa o removerlo con el 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 cuchillo y ya sacar la pintura fresca sacar descartar lo que está duro y ya mezclar lo nuevo entonces ya vas acumulando un gris cromático y ya si tienes tubitos o uno de estos tubos viejos que tienes ya se te está acabando lo abres y lo reconstituyes y tienes un nuevo tubo obviamente de un pigmento que no quieres ¿no? un pigmento que lo puedes volver a usar el gris cromático ya se usa como un agrisador de colores esos hay pintores que hacen eso pintores que no van a hacer eso ya depende tú tienes que probar yo eso hacía en la pintura acrílico porque nos sobraba bastante donde yo trabajaba y usábamos bastante y nos sobraba hacía pues botes y botes de gris cromático y los usaba para imprimar pinturas cuando quería un fondo neutral pero es cuestión que pruebes si te funciona la idea o si te parece mucho trabajo estar manteniendo pintura porque en realidad te va a servir simplemente para agrisar ciertos colores ¿no? entonces bueno ya creamos uno dos tres cuatro cinco seis seis paletas diferentes con los mismos colores pero siendo este amarillo con influencia maría este rojo es este todos con influencia rojo este azul que este es el azul talo y todos tocados con un poco de azul lo que dice ilumina lo mismo con el violeta el verde y el naranja entonces ahora yo voy a pintar quiero pintar y esto yo lo puedo guardar ¿no? me puede servir como una de las gráficas para si quiero hacer un ejercicio de la misma manera o recordar el concepto de mezclar los los ¿cómo se llaman? los influenciar un color en todos ¿no? no necesariamente tienen que ser como digo seis ¿no? entonces influencia de color o algo así ¿no? y aquí pongo amarillo dice que este es violeta este es verde y este es rojo este es rojo esta es la paleta de rojos naranja y azul entonces esto lo puedo tener ahí en mi estudio como referencia o colgarlo pegarlo en algún lugar entonces ya cuando lo quiero usar ahora vamos a hacer una pintura aquí tengo un pedazo de cartón y lo he imprimado gris entonces pintemos esa esa esta manzana pero con ese esquema con esa paleta no es una paleta limitada sino una paleta influenciada por los colores ¿no? entonces obviamente no podemos pintar con estos colores puros la manzana tenemos que pintar con colores premezclados y eso es lo que voy a hacer ¿no? déjame primero poner donde voy a poner la la bendita manzana que va a ser acá para que la pueda ver más o menos estos son mis colores ¿no? los seis azul y rojo me falta uno el violeta es este de acá primarios, secundarios acá voy a poner mi modelo esto hay una mesa ¿no? la mesa de dibujo no es donde estoy haciendo mis y voy a poner el modelo que es mi esta manzana ¿no? se cae ahí se queda lo voy a iluminar que me cree un poco de sombra y de luz por lo menos no se mueve ahí más o menos ¿no? que lo pueda ver bien ustedes no lo están viendo lo ven un poquito más arriba pero yo lo puedo ver perfectamente ¿no? entonces empecemos a delinearlo dibujarlo ¿no? lo puedo dibujar como lo estoy viendo y como te digo este tipo de pinturas de pintar un objeto dos objetos cosas simples lo puedes hacer tú tranquilamente ¿no? no necesitas quizás al principio los dos tres cuatro se te van a dificultar pero la naturaleza te va a enseñar a pintar simplemente por imitación poco a poco va a seguir mejorando ¿no? yo cuando empecé pintando todo lo que hacía ponía un objeto iluminaba y lo pintaba cualquier cosa ¿no? desde frutas falsas pintas hasta almendras cuchillos lo que fuese ¿no? es la mejor manera de aprender a pintar y ni siquiera sabía mucha teoría más que lo básico ¿no? de tener seis colores más negro y blanco y ese color acá pongo donde está la sombra más o menos y listo ¿no? y pintas una pintura al día que te toma dos horas máximo tres horas y vas aclimatando tu vista para eso ¿no? para ver el natural un poco ahora entonces ahora yo voy a decir cuál de estos esquemas de influencia quiero yo creo que me voy por el verde porque es verde ¿no? y aquí voy a tener este medio amarillo que quizás lo saque de esta mezcla con un poco de rojo no lo sé pero vamos a crear este ¿no? eso quiere decir que el verde lo voy a mantener puro este verde lo voy a mantener puro ese va a ser mi color que no cambia porque es el más intenso de toda la paleta pero todos estos seis que tengo acá para usar voy a tener que influenciarlos con el verde empezando con el naranja recordar que el verde es un poquito fuerte y voy a tratar de mezclarlo para crear un nuevo naranja ¿no? si verifico mi mi gráfico que ya lo hice de prueba más o menos quiero recrear ese color o por ahí hacerlo un poquito más naranja para tener un naranja medio que tira a la tierra ¿no? tengo que crear suficiente pintura que me ayude para todo ¿no? que no seas no hay que ser un poco tacaño pero más que todo ese seguro lo vamos a usar acá en el fondo hasta si eres ya más qué sé yo si te gusta trabajar con este tipo de queso puedes agarrar y comprarte naranja le mezclas un poquito de verde ¿no? sacas toditito el color de naranja lo sacas todo del tubo le pones un poco de verde creas la mezcla que quieres y lo vuelves en tu bar y ya tienes un color preparado simplemente le cortas acá y como digo lo reconstituyes de nuevo ¿no? y tienes un color especial que no tienes que mezclarlo cada vez sino ya lo tienes en el tubo pero tienes que hacerlo ahí mismo ¿no? porque si no se te va a secar entonces cierralo ahí mismo ¿no? y preparas pues seis colores ya diferentes y ya los tienes listos ¿no? y puedes hacer una serie de pinturas con este esencialmente que es un un naranja tirando un ocre ¿no? una una influencia de verde entonces digamos ahí tengo suficiente yo lo que quiero probar es qué colores me da cuando empiezo a cambiarlos ¿no? pero vamos a ver ahorita pero ahí tengo ese color entonces este color lo podrías como digo preparar si te gusta este tipo de esquema de repente no te gusta y prefieres usar el más amarillo o el más azul ¿no? el verde se mantiene igual el morado el violete igual ¿no? este violete hay que cambiarlo por ahí perdónen por la luz que ha cambiado un poco pero estoy iluminando el estoy iluminando este objeto ¿no? entonces necesito luz voy a ver si prendo otra lámpara y he prometido que me voy a comprar unas luces de garajes para tener mejor iluminación en los videos ¿no? tampoco es un problema tan fregado pero lo voy a tratar de hacer voy a prender esta es un poco mariento para que me ilumine un poco más ¿no? entonces voy a agarrar este morado y lo voy a influenciar con el verde ¿no? ya chequeando el chart o chequeando el gráfico sé que me va a dar un a su lado ¿no? vamos a ver este verde lo malo es que está un poco duro lo podría reconstituir sacar todo del tubo y volverlo a mezclar con aceite pero lo que pasa es que este tiene como aglutinantes para que trabajen con el agua porque son esas pinturas de agua pero funcionan bien con el aceite supuestamente ¿no? nada simplemente la machaco y aquí ya me cambió totalmente deja de ser violeta pero se vuelve una especie de negro ¿no? puede funcionar como un negro no creo que lo use mucho ahí pero bueno eso es lo que lo que hay ¿no? igualito este pedazo de verde no voy a poner tanto para que me cambie me reconstituye el amarillo no voy a usar amarillo ni rojo ni azul voy a usar estos colores creados nuevos y vas a sorprenderte de las mezclas que se van creando entre ellos porque esa es la idea porque estos son colores secundarios o terciarios este prácticamente es un secundario un amarillo naranja bueno amarillo naranja es terciario este también es otro terciario amarillo verdoso otro terciario más ese se queda obviamente secundario este igualito se vuelve un terciario porque la mezcla de un secundario con un primario te va a dar un terciario ¿no? ya me queda un rojo-violeta tirando a la lizarina ¿no? ya perdió la viveza del del rojo que tenía entonces este se vuelve rojo-violeta y el azul lo mismo ¿no? el azul más el verde ya se vuelve un talo turquesa que nos va a ayudar un poco en las muestras ya tengo preparados mis colores como digo los podría sentubar sería muy interesante tenerlos estos en tubos y por ahí voy a decir si me consigo esos tubos que te venden porque son baratos te venden un paquete te venden 30 dólares te vienen como 40 creo para a veces uno quiere mezclar colores especiales pero bueno por ahí creas un color que siempre es tu color que tú usas o tu propia mezcla y es tu color especial ¿no? y siempre lo vas a usar en tu paleta voy a echar un poco más de este verde escurísimo no te vas a usar de sacar eso y echarle un poquito de aceite de repente se hace de nuevo bueno me da flojera a ver si le echo un poquito de aceite a ver que pasa tengo un poquitito de aceite por ahí no me ha funcionado mucho la mezcla este es mitad aceite, mitad prementino voy a echarle una gotita a ver si funciona por ahí puede ser que no como es este molio demora quizás para mezclarse pero debe funcionar me lo separo un poco y sobre ahí machacarlo, machacarlo hasta que absorba el aceite no hace mejor de lo que estaba, ¿no? lo que pasa es que este es este es de esas pinturas water soluble para trabajar con agua con agua seguro se diluye bien fácil pero como no es agua este es mitad aceite, mitad pero supuestamente trabaja bien si trabaja bien, si se diluye bien yo voy a tener que este tubo abrirlo sacar toda la pintura y volverla a rellenar con aceite pero hay que hacer el trabajo así de mezclar se hace granulienta eso pasa cuando, si tú quieres mezclar pintura de con pigmento que compras va a ser lo mismo agarras el pigmento casi seco y le piensas echar aceite por ahí se ha reconstituido mejor por ahí me conviene voy a decirlo tendría que poner más aceite pero ya se hace más maleable que estar seco ya empieza a absorber el aceite y ya empieza a hacerse más más amigable eso puedes hacer si alguna vez uno de tus tubos se te seca lo que si vas a perder el tubo pero yo tenía un blanco que todo está totalmente duro agarras un cuchillo lo abres sacas el pigmento y como está seco por ahí lo puedes diluir con yo me acuerdo que lo puse un poco en trementina para que se diluyera un poco y ahí agoté la trementina y ya que estaba medio suave le empecé a echar aceite y lo volví a reconstituir la pintura ahí está un poco más me parece mantequilla y es como lo quiero más o menos le podría echar más aceite para que sea más suave pero no voy a usar mucho verde en fin ahí tengo el ahí tengo ya las mezclas el naranja bueno ya no es un naranja ahora es un ocre ya no es un violeta sino más o menos un negro un azul negro un verde un azul un talo turquesa este básicamente es un rojo violeta y un amarillo verdoso entonces antes de empezar a pintar yo puedo probar qué pasa con este verde qué pasaría si lo mezclo con este ocre por ahí se hace un ocre un verde más claro o sea es un oliva pero si le meto más se hace una versión entre los dos entre S y S se hace una versión bien clarita para pintar unas uvas verdes o unas plantas qué pasa si pongo este rojo y lo mezclo con ese con este mismo amarillo ocre ¿no? me va a dar pues un cierto color medio marrón ¿no? te crea muchos grises ese es lo bueno y ese es lo que tú quieres estar ya estos serían colores como diríamos ya cuatro colores en él ¿no? terciarios después del terciario es el cuarteto o lo que le quieras llamar no sé cómo se dice pero ya son cuatro colores ¿no? y estamos creando otro esos grises que tú quieres ir pintando qué pasa si agarro este talo que es básicamente un talo turquesa ahora con este ocre ¿no? me crea un verde más oscuro ¿no? ya son colores más naturales son los que los que la naturaleza tiene usualmente ¿no? con estos colores son los que tú quieres pintar ya son una mezcla de secundarios con terciarios ¿no? son colores agrisados más bonitos ¿no? pero en fin ese es un ejercicio que puedes hacer para descubrir qué mezclas hay ¿no? este verde este verde puro con ese ¿no? entonces quitémoslo y empezamos a pintar ¿no? te suena así eso o hemos hecho el otra vez de nuevo date el tiempo de observar lo que estás viendo en este caso esa manzana a ver si lo puedo subir ligeramente hacia arriba observa la manzana y tratemos de mezclar esos colores antes de ¿no? con el cuchillo antes de empezar a hacerlo libremente como un ejercicio entonces yo primero necesito un color en la sombra y un color en la luz ¿cómo lo creo? ya más o menos ya más o menos me ayudé un poco de las primeras mezclas ¿no? pero yo diría este empiezo con este y lo quiero un poquito más verde una pizca de ese verde estoy creando el color de la sombra de esta manzana ¿no? más o menos yo tengo que estar viendo el color y por ahí estoy pintando con muy poca pintura si estuviera pintando de verdad tuviera más ¿no? pero no quiero gastar pues una demostración rápida pero ¿ves? es un verde oliva más o menos me va a servir en algo por ahí este mismo pero necesito ligeramente igualito un poco más azulado quizás porque esa va a ser una versión oscura que es el mismo verde ¿no? más o menos más o menos me puede servir que tiene masa es un poco más vivo entonces quizás es más vivo ¿no? todavía no sé no conozco bien estos colores entonces no sé qué mezclas me produce qué verdes tengo ¿no? definitivamente ese es el verde más claro que tengo que lo voy a usar para la manzana pero necesita ser más claro ¿no? no puede ser tan oscuro y necesita ser más amarillo un poco de amarillo y necesito que se aclare estoy tratando de lograr lo más cercano posible a lo que estoy viendo con esta paleta un poco de blanco me ayuda mucho ahí ese es el color general de la manzana ¿no? aprende un poquito a premezclar tus colores para que te ayuden más rápido a llegar a lo que quieres pintar es una buena manera para mantenerte limpio después tú lo vas a hacer así rápidamente ¿no? como un pintor lo hace ¿no? pero para una forma de entrenamiento quieres tratar de buscar los colores que más o menos son la sombra por ejemplo de la manzana en el papel yo la veo un poco de este color un poco de blanco para grisarlo ¿no? y aquí no estoy usando negro y aquí no estoy usando negro solamente los seis colores este a contra de esto me puede salir más en la parte de arriba de la manzana hay ese color medio pero necesito que sea bien clarito en la parte de arriba de la manzana hay ese color más o menos ¿no? a veces uno se equivoca y te sale una mezcla y la puedes usar para algo la manzana en la parte de arriba tiene una especie de un poco de blanco o algo así ¿no? ya el papel que vendía a ser la base pues es tengo que partir de una especie de de marrón ¿no? y este es el único que tengo este ocre realmente tengo bastante regular le añado blanco para llegar al valor claro que tiene en la hoja y ya voy creando el valor del color de ahí ¿no? pues como es una una pintura fácil no es un solo elemento puedes darte este tiempo de tratar de mezclar cada color haz lo mejor que puedas ¿no? en el proceso vas a tener que cambiarlo le pondría una pizca de rojo para para que se para que se ¿cómo se llama? se calidece un poco de calidez se sienta más rojo si tú notas bueno es muy difícil de ver por aquí pero se va haciendo más este es bien amarillo porque tiene ese naranja con ese verde ¿no? con la pizca de rojo se va neutralizando se va haciendo más neutral ¿no? y posiblemente voy a tener que poner un poquito de verde para que sea amarillente ¿no? por ahí no vas a llegar a los a los colores reales porque de nuevo estás usando ya mezclas de colores ¿no? pero vamos a llegar a lo más posible de ahí ¿no? empecemos con eso y ya después vamos calibrando la sombra de acá y esto ¿no? entonces yo ya tengo esto con mi superficie es un poco absorbente es cartón es bien jodido trabajar en cartón pero es una manera de ahorrar dinero también puedes hacerlo con papel que sea duro simplemente le pones tu le pones una una base ¿no? yo en este caso he usado nada más spray pero le puedes poner ya este aceite se está quería sogarle un poquito de aceite acá pero se está haciendo demasiado duro es lo que va a pasar con el aceite se empieza a poner duro entonces puedes usar un cartón o un papel duro ¿no? esos de gramaje grueso y hay formas he visto hay pintores que agarran y lo preparan con con la goma blanca esa goma blanca de la cola PBA creo que se llama PBA la goma blanca lo diluyen con un poquito de agüita y le ponen dos o tres capas y está listo para para pintar ¿no? ¿qué hace el PBA? hace que no pues el aceite no se come el papel o si ya le pones pues este ahí como digo yesos transparentes o el mismo acrílico puedes meterle acrílico a la pero ves como absorbe a pesar que le pongo un montón de aceite absorbe rápido cuando pinto se siente muy raro le quiero poner un poco de aceite para que le permita deslizar un poco la pintura ¿no? ahí se nota todavía el dibujo a ver si funciona ¿no? no se me levanta el no nada más es esta zona que voy a pintar este es mitad aceite mitad trementino no es aceite puro entonces ya podemos empezar a pintar las zonas ¿no? lo menos para empezar ciertas zonas de color entonces yo he preparado la sombra voy a usar este voy a usar mi medio para que me ayude a diluir no hay mucho tampoco no hay que haber limpiado eso primero yo más o menos veo ese verde ahí ¿no? está muy aceitoso espera que absorba un poco pero lo que se va a evaporar es más que todo la trementina y me quede el aceite ¿no? y como es una pintura de un solo de una sola tanda esa la prima me interesa mucho el aceite a la larga se vuelve duro ¿no? pero más o menos está ahí mi mi primer bloqueo de color ¿no? lo malo de los fondos grises es que hay que darle más color de lo usual los colores tienden a ser un poco muy apagados tienes que pintar en un gris más clarito o de repente ponerlo más suave ¿no? o pintar en blanco si quisieras que en realidad es recomendable pero si son estudios de color preferible pintar en blanco o una un color más claro ¿no? el Lumi nos ha estado diciendo eso de la influencia que tiene el fondo antes he podido hacerlo de otro color también ¿no? esa tiene más o menos la sombra ¿no? para bloquearla ¿no? ya puedo meter la la masa de de luz más o menos está más o menos el color ¿no? por ahí quizá me pase un poco de aceite pero ayuda mucho para correr la pintura porque se hace muy muy áspera cuando se pinta acá ¿te das cuenta? me gusta entonces bueno ahí está el color en la luz el color en la sombra y luego lo podemos empezar a cambiar ¿no? nada de detalles nada yo me olvido de los detalles solo son zonas de color voy bloqueando la luz y la sombra ahora yo no hice el color de la sombra de la manzana a ver si lo podemos crear ¿no? ese es más o menos un gris morado traté de crearlo con este este color voy a necesitar un poquito de rojo para crear una especie de violeta este de acá es desaturado y el rojo lo vuelve a reconstituir más violeta quizá ¿no? una pizca de blanco acá me estoy pintando en capas entonces yo lo que quiero hacer es ver un color y tratar de recrearlo lo más cerca posible ese va a ser mi entrenamiento por mucho tiempo otro entrenamiento por mucho tiempo un poquito más rojo cuando pintes así objetos a la prima como te digo para dominar el óleo esto tienes que ver un color tratar de mezclarlo y ese va a ser el problema por mucho tiempo para que vayas dominando las mezclas este de amarillo más blanco todavía y oscuro ya se está acercando con el blanco nada de hacer capas esa pintura es más compleja no te va a ayudar a entender la pintura todavía capas y frotado grisalla eso está bien como ejercicio pero nada de pintar nada de pintar en capas porque te vas a complicar la existencia cuando un poquito más de cuando tu problema primero es aprender a a crear unas mezclas de color aprender a ver más o menos está no voy a agarrar el mismo color aquí se va oscureciendo porque ahí hay un poquito más de voy a usar este acá de amarillo acá de amarillo este verde para que esté mejor ahí la sombra se hace más oscura entonces todo todo al fresco ¿para qué? para aprender a a mezclar cuando la pintura está fresca ¿por qué? porque la se va a usar mucho en la pintura por más que tu trabajes en capas yo podría haber tenido una capa de grisalla de la manzana lista con su croma ¿no? con sus cambios de forma en luz y sombra pero encima tengo que añadir una capa de color que puede ser esta y tengo que aprender a pintar con la capa de color ¿ves? entonces es preferible aprender a manejar el color primero y después la grisalla la vas a aprender a hacer y empezar a experimentar las capas más o menos ese es el color no me da ni igual ya puedo ir a al color del ¿cómo se llama? un poquito de aceite o de medio el color de de aquí ligeramente tiene que ser más blanco ya voy calibrando más o menos y amarillo y amarillo está demasiado neutral como digo no voy a lograr el color exacto pero es una buena práctica voy a hacer esto voy a bajarlo un poquito más a ver quiero que se vean este de acá se está viendo la mesa blanca yo quiero que se vea todavía este color y al principio cuando uno está poniendo la pintura demora hay que ir cubriendo los huecos que se vea la pintura sólida obviamente porque si dejo que se vea el gris no se va a ver muy bien puede usar el fondo de gris pero no se hace la sección acá ya voy a mantener en mente que cuando esté acá voy a tener que suavizar porque acá son suaves es lo que está pasando visualmente entonces ahí es donde te empiezas a aprender a mezclar un color con otro color y en el mismo lienzo o en la superficie que estás pintando no? ya cuando se acerca acá se recorta un poco hay que usar buenos pinceles no están los pinceles que tengo acá son para mis gráficas no son para los que yo pienso pero puedo hacer un buen trabajo ya ligeramente le añade un poco de blanco porque el contraste se empieza a hacer más claro acá yo siento el contraste de la izquierda ligeramente más claro que el de la derecha eso ya a pesar que el papel es el mismo viene a ser por allá el contraste de lo que tengo tengo una parte oscura y tengo una parte donde hay la luz se siente más luz acá que este ahora tú vas a aprender en la realidad o cuando pintes objetos que tú tienes que mantener estén en la misma posición no estamos pintando una foto una foto tiene una sola posición tu cabeza la foto toma la fotografía y captó ese punto de vista pero si yo agarro y me muevo ligeramente a la derecha todo va a cambiar si me muevo ligeramente a la izquierda voy a ver la manzana de otro punto de vista si muevo mi cabeza arriba o la agacho va a empezar a cambiar la perspectiva porque es un objeto tridimensional entonces trata de mantenerte en la misma posición de donde lo has estado dibujando sé que suena obvio pero la gente que no sabe perspectiva no se da cuenta de eso y mueve la cabeza y está recibiendo diferentes como se llama perspectivas en todo el momento cuando en realidad tengo que seguir una sola perspectiva eso es lo malo de la foto igual la foto nos da una perspectiva a veces que ni siquiera concuerda con el nivel del ojo que estamos pintando en cambio el natural si te enseña a pintar en una sola posición aquí lo he aclarado un poco lo voy a aclarar ligeramente trato de tener los bordes encontrados porque es lo que se está pasando ahí y regreso a mi posición estaba más o menos ahí y aquí ya puedo empezar a a reparar un poco el dibujo este cartón es un poco lo malo de pintar en papel pero se puede hacer de repente ya no dejarlo así ese de repente ha sido mi error no he probado esa superficie de PVA creo hace tiempo la probé pero yo la hacía más para los dibujos que es agarrar la goma de cola blanca bajarlo con agua y le echas una capa a otra capa y ya sella el papel y ya se puede pintar el óleo tranquilamente no va a absorberlo quizás es un poquito más más plasticosa yo he pintado más en acrílico este es un spray que digo de carros y tiende a ser un poco áspero se absorbe mucho pero bueno es lo que tengo ahorita esta mezcla que hice media azulada clarita era para acá arriba por ahí está muy muy intensa a la hora que la pongo acá se ve bien pero a la hora que la pongo veo que es muy intensa entonces tengo que bajarle un poco de intensidad como este es rojo perdón, como este es verde un toque de rojo que es su complementario le voy a empezar a a matar esa vibración verdosa y me lo hace más cuando lo pongo menos saturado vamos a moverlo y eso vas a aprender cuando estás pintando fresco que tienes que trabajar con la pintura fresca no? ligeramente está bien el saturado desaturado pero lo siento más clarito no se mete a algo blanco y aquí tengo que ponerle un poco más de pintura porque se necesita más en una pintura del natural un objeto así te tarda pues depende de la complejidad pero más te vas a tardar tratando de agarrar el color es lo más difícil lo mejor, ligeramente más blanco acá si se agrise un poco entonces ya lo puedo empezar a mezclar o ensuciar con este color realmente no sé ni que color es pero sé que me lo va a agrisar porque contiene un poco de gris y es lo que necesito en este lado un poquito de sombra ahí tratando de no cambiar mi punto de vista donde estoy pintando mantener ese donde yo puse mi vista y ahí estoy ese es el problema de la naturaleza no es diferente ahora puedo usar un pincel pequeño para hacer la sombra proyectada de la rama la rama está proyectando y de qué color es pues es un verdoso es un verde con un poco de este verde verde oliva medio sucio quizás no sé pues un toque de azulito pero aquí voy a dibujar primero la sombra oscura no, necesito un poco más de maría está muy verdosa ves que el color es relativo entonces acá este color se ve de una manera pero cuando lo coloco acá cambia totalmente porque alrededor de ese color hay otros colores entonces vamos a tener que manipular un poco la vamos a hacer la sombra manipular un poco la el color a veces y ligeramente se vuelve más marrón un poco de rojo rojo con verde tiene un marrón y ahora sí ya puedo dibujar el color de la de la ramita que es medio marrón es un color puedo partir del ocre pero necesito un poco de rojo y de ahí un poco de blanco y es justo que vayas probando las mezclas y eso es lo interesante o lo entretenido del natural es que la gama de colores que vas a crear es muy rica en cambio de las fotos siempre van a ser apagados los colores salen muy se ven muy artificiales y a pesar que este es una 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 ahí más o menos estoy dibujando esto es una pero estás pintando de la realidad y ahí la voy a cambiar ligeramente un toque un toque de rojo con verde no sé qué color es pero más o menos siento esa parte hay una sombra acá la misma rama y ya la rama está rodeada otra vez de este blanco de este color claro para poder verla ¿no? empezó a aclarar un poco voy a empezar a modelar un poco la forma ya no es plano las cosas ya no son planas y voy a empezar a modelar ¿qué es modelar? en el dibujo es empezar a si una forma es redonda como esta manzana es como una esfera mis trazos van a tener que seguir a la forma empiezo a modelar lo que el término modelar viene de la escultura uno va modelando la forma a la superficie que es por eso que se practica mucho en el dibujo clásico en la pintura clásica el modelado a través de trazos yo tengo que ir modelando de acuerdo a la superficie que es la topografía lo puedo ver en el natural ahí se ven las líneas para allá empecé con un fondo general verde para separar la luz y la sombra pero luego tengo que modelar esos trazos hacia allá esa superficie esa 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 topo por eso gran parte de tu entrenamiento en el dibujo es dibujar con líneas para modelar ese yo cuando haga los trazos acá que vuelve y empiece a poner más pintura ya puedo empezar a hacer esos trazos así siguiendo la forma usualmente se modela en la luz y en la sombra casi se vuelve se deja plano por qué? porque en la luz es donde vemos la forma no es una ley pero usualmente eso es lo que hacen los pintores acá tengo que aclararlo ya puedo empezar a modelar obviamente no tienes que usar este pincel tan pequeño porque usamos más grande pero aquí y déjame que luego un acento para dar la idea de que es una especie de tubo así más o menos muy difícil de ver voy a tratar de acercar la cámara para que vean un poco la se puede acercar se ve un poco la diferencia no se puede en fin ahí lo dejo ya les tomaré una foto pero ya puedo empezar a hacer esos trazos puedo usar un pincel más grande puedo retornar a este pero ya puedo empezar a modelar los planos esto esto ligeramente lo puedo oscurecer porque ya no es tan claro esta parte ya voy pensando como es con todo acá más oscuro en medio tono solamente para modelar puedes hacer con la forma que si es la forma así o hacia arriba desde las dos formas depende de lo que se sienta mejor ya tengo que tener más pintura porque no tengo la suficiente pintura estas partes son más intensas y están por acá ciertos asuntos ya voy cambiando ese verde base ya voy trabajando con eso ligeramente más clarito acá un poco de luz un poco de amarillo y más o menos aquí es más claro aquí definitivamente es más claro ahí es donde te conviene usar una pintura fresca para poder empezar a seguir esos trazos de forma si no tu pintura va a leer plana si no sigues la superficie cuando trabajo en esto que es plano voy a tener que hacer cuando hago sombra no tienes que hacer plano sino una especie de mancha eso tienes que hacer pinturas pinturas, pinturas, como he dicho pinturas de pintores y ve como los pintores están moviendo los trazos de acuerdo a la superficie que están describiendo ello depende de la forma trato ya el medio tono hay que ponerlo por acá la sombra se ha absorbido totalmente entonces hay que volver un poco ¿no? ya igualito ligeramente esta parte ya se empieza a hacer más clara ya voy buscando los tornos voy a volver a hacer el oscuro porque se perdió voy a hacer un verde un poco de amarillo y ya se me esta acabando el pigmento entonces voy a volver a mezclar pero mas o menos es el color aquí las sombras como digo pueden ser planas no necesitas unas sombras son gráficas usualmente las sombras se tratan de una manera gráfica en la pintura usualmente ¿no? pero siempre estas pensando en partes planas que se aclara un poco que se agarra bien aclara un poco lo arrastro hacia allá y lo cambio ¿no? igualito esto esta demasiado hay una pequeña sombra acá entonces puedo usar este color y hacer nada más oscuro esa parte ¿no? que le da como negro yo eh puedo regresar esto y darle un toque más clarito para que haya un poquito más de contraste y ahora tengo que regresar esa sombra tengo pinceles muy pequeños pero bueno este de aquí toda esta parte ¿no? la regreso del color este y va a haber un reflejo ahí fijarme bien ¿no? mantener la misma posición de pintura del espectador ¿no? de un solo punto de vista yo estoy ahí y ahí tengo que dejarlo acá si hay que empezar a crear una transición de medio tono bien suave ¿no? acá no puede haber un borde duro un borde suave casi no puedo manchar que se mezcla con el medio tono y es cuestión de ir jugando con la pintura también ¿no? déjame acá volver a a la sombra la sombra la sombra es media verdosa se absorbe mucho esta superficie ¿no? ya va quedando más o menos entonces acá sí necesito que se mueva un poquito ligeramente más oscuro para leer que hay un un top plane o una superficie plana ¿no? hay luz reflejada hay luz de reflejo y aquí la la manzana tengo que corregirla porque no está tan bien para retornar ese color sombra y ir a marrón con un poco de rojo déjame corregir aquí ligeramente un poquito más de rojo por ahí hay que tener cuidado que se empiece a mezclar todo ¿no? pero yo más o menos manejo la mezcla lo aclaré ligeramente pero ahí estaría el color sombra la manzana tiene luz de reflejo media amarilla porque está rebotando esto ¿no? voy a agarrar un poquito de... con otro pincel y lo que estoy viendo pues yo veo un poco de este color por ahí ya se me está acabando la pintura pero ya estoy casi terminando la... quiero un color claro amarillento ¿no? no... no lo voy a conseguir porque no tengo pero por ahí puedo mimicar el color ligeramente hay una luz acá no es tan fuerte la luz de reflejo no es tan fuerte aquí hay igualito la pequeña luz y ya cuando hay luz de reflejo ahí ya son luces este... más blancas ¿no? entonces voy a este color este azul son frías puedo hasta ponerle un poquito de color ¿no? exagerar un poco pero ahí luces acá de ver se reflejan ¿no? no tan fuertes ya más o menos está ahí hay más amarillo en esta zona pero no tengo más pigmento acá tengo que aclararlo un poco porque está muy oscuro demasiado oscuro es esa zona ahí hay que tener cuidado con esos colores ¿no? entonces cierro mis ojos y veo más verde acá entonces voy a necesitar este de acá para darle un poco de... es este con un poquito de este verde ¿no? necesito un poco más de color está muy muerto en esta área es como no agarré el color al principio lo empiezo a manipular un poco ¿no? y se puede... puede sufrir la pintura con tal que no la manipules tanto ¿no? pero bueno es así como uno va aprendiendo entonces esta área es más saturada que la otra ¿no? aquí hay más blanco pero más amarillo pues puedo agarrar este verde y ligeramente le pongo blanco y me puede ayudar a leer un poco a ser demasiado fuerte aclarar ciertas partes sin que vaya blanco tendría que mezclar otra vez amarillo pero lo voy a dejar ahí lo que voy a hacer es simplemente la luz ¿no? tengo la luz y con un pequeño estudio así con esta paleta limitada ¿no? mi error ha sido no mezclar bastante me ha sobrado mucho ese verde que no lo necesito pero es un buen estudio rápido y aquí ya le puedo poner la luz alta ¿no? donde yo estoy lo que vas a aprender es que por ejemplo en la cámara bueno no se iba a apreciar pero esta luz alta que voy a poner acá es porque mi punto de vista como pintor estoy acá si yo moviera mi cabeza cambio obviamente el punto de vista también se mueve el porque el como se llama el reflejo te cae a ti de frente a tus ojos más o menos está ahí pero no es así de fuerte ¿no? tener los bordes suaves bordes, bordes suaves un borde suave ¿no? ligeramente con eso ya le da bastante forma y ahora si trato de ver toda la manzana y por aquí también tengo otro pequeño pasaje de luz para ayudarme que se sienta la luz hacia allá ¿no? ya la pintura se está haciendo un poquito dura aquí igualito, necesito aclarar ligeramente este fondo le puedo usar la pizca de blanco y aclararlo ahí para que se vea más contraste y esta cosita va a ser la más oscura todavía para usar este oscuro se lee como negro no, ligeramente bien oscuro igualito el borde de acá recuerda que este es un verde con violeta ¿no? pero lee como oscuro entonces acá tiene un oscuro bien marcado me marca la vista ¿no? y si te das cuenta un estudio de natural es ligeramente más suave ¿no? más más suave que pintar de una foto tiene unos colores más bonitos, más bellos más... más ligeros acá lo que quiero hacer es de alguna manera suavizar estos trazos porque me está haciendo la... me está haciendo que la sombra se vea con trazos cuando yo quiero que se vea ligeramente sin trazos ¿no? si voy a hacer trazos preferible que se vean en la... en la luz, no en la sombra y acá la sombra que le da plana que ya está prácticamente seco pero ya puedo de alguna manera cambiar los trazos tiene ligeramente algo de rojo se ha hecho un poquito de rojo y lo trato de mezclar ahí una influencia roja ¿no? lo único y quizás no me guste es que esta parte debe ser ligeramente más clara ¿no? pero ya no quiero mezclar más pintura porque si no tendría que mezclar... bueno, creemos un poquito ligeramente de amarillo con verde recordad que será amarillo con verde necesito esta zona un poquito más amarillenta ¿no? no tan potente pero... lo bajo por el blanco pero necesito esta parte para que se lea que está en luz ligeramente está muy muy clara vamos a oscurecerla más al barrio voy a saturarla con el rojo para que no sea muy... un poquito más amarillo esa es la vaina que tienes que ir calibrando ¿no? yo llevo bastante tiempo pintando de la naturaleza por eso no puedo ver esos pequeños cambios ahora no lo he estado haciendo últimamente pero... no es algo nuevo para mí ¿no? simplemente la revisión de la teoría del color es lo que es... un poco nuevo acá se empieza a grisar quiere decir que este lo puedo empezar a grisar con un rojo o con este gris empieza a perder esa potencia porque ya estoy en medio tono ¿no? entonces cierro mis ojos y ligeramente se va agrisando ¿no? a comparación de esta parte donde está la luz ¿no? esta parte de la luz tiene que haber más amarillo por ahí me apresuré en poner la... ups aquí puedo ya regresar al fondo y... aclarar un poco esos bordes de acá ¿por qué? porque si es oscuro no... no... es muy poderoso es demasiado esto oscuro y el borde tiene que ser más clarito ¿no? por ahí no es tan claro pero es lo que va a hacer que se vea más tridimensional porque eso se ve en la naturaleza fluctúa ¿no? esas son las cosas que tienes que observar tú mismo en los pintores y en la naturaleza y en la propia pintura ¿no? yo creo que ahí está bien ¿no? y lo demás son manchas de la... aquí ligeramente hay un... no es tan... vamos a pintar esto no es tan abrupto más suave ¿no? para darle ese... botón de ese... pero ahí estaría terminado el estudio de la... de la... pongo ahí manzana... manzana del natural ¿no? a pesar que es una manzana... 2020... estamos... octubre, septiembre... septiembre... vamos a septiembre ¿no? septiembre... ya... entonces ahí... ahí terminé mi estudio ¿ves? usando más o menos los... los colores que... no... eventualmente con estos colores pudimos crear los verdes que queríamos ¿no? a la larga uno... retorna los colores que se necesitan ¿no? no queda tan duro... pero ahí está un pequeño estudio que pueden hacer... y ahí los... los dejo... le voy a... les enseño como se ve la pintura y ya termino... para que vean una... como se ve en la cámara... ahí le tomo una foto... pero ahí ven... ups... ahí está más o menos... esa es la manzana... y ahí está el estudio de... de la manzana ¿no? perdón... entonces bueno... ahí los dejo cualquier cosa me dicen... y ya continuamos con... más de... de Lumis... no voy a continuar con el color... porque está... ya hemos avanzado regular... voy a tocar un poco sobre... la figura de Lumis... vamos a leer algo de eso... y ya seguiremos con más retratos ¿no? pero practiquen de la... de la naturaleza ¿no? practiquen de... del vivo... es un poquito más entretenido... más... yo diría hasta más entretenido pintar del natural que... que... de fotos ¿no? pero ahí los dejo...